La gente ya toma el tiempo, va a eso. ¡Vamos! ¡Todos polinesios! ¡Alejate! Esto pesa mucho. Esto es lo de Valencia. Esto es lo de Valencia. Valencia. Es que se trae un plan y tiene que descansar hasta el 20. Más van con un paso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.